No es un vellancico más de un año cualquiera que ablanda la espera de la Navidad de renos y estrellas con palabras bellas y copos de vals es una historia real con todos los sueños grandes o pequeños que hay que retomar y a pesar de todo levantemos la copa por lo que nos toca y nos va a tocar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo que nunca se cansa, que trae esperanza y un poco de paz No es un vellancico más Este no afronta el ceño porque es navideño volver a soñar Y abriremos la puerta al año que empieza sin olvidar Y que no falte de nada Ni un coro de hadas por videollamadas y es para cantar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que nunca se cansa, que trae esperanza y un poco de paz Porque este año que fue tan ingrato dejó los zapatos de reyes afuera Porque estamos juntos, porque hay esperanza, confianza y amigos, comida casera Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Vamos a cantar el vellancico más terco del mundo y el que se resiste a otra noche triste de no celebrar Y el poder soñar Y el poder soñar